Abrimos el registro para la vacunación universal de niñas y niños de 12 años en adelante. El registro estará abierto a partir de este próximo jueves, 28 de abril, y se trata de que no solamente niñas y niños con comorbilidades, como lo hemos venido haciendo desde hace cuatro meses y medio, sino también todos los niñas y niños sanos de 12 años en adelante ya van a ser disponibles las vacunas para que las reciban. Cobertura universal a partir de los 12 años. Abrimos el registro para la vacunación universal de niñas y niños de 12 años en adelante. El registro estará abierto a partir de este próximo jueves, 28 de abril, y se trata de que no solamente niñas y niños con comorbilidades, como lo hemos venido haciendo desde hace cuatro meses y medio, sino también todos los niñas y niños sanos de 12 años en adelante ya van a ser disponibles las vacunas para que las reciban. Cobertura universal a partir de los 12 años.